Es Pascua y lo más famoso y lo más atractivo para los niños son los huevos de Pascua. Vamos a hacer una actividad con ellos. Vamos a hacer unos huevos de Pascua de chocolate que ellos van a poder rellenar y decorar. Y así, pues, aparte de una actividad, festejemos la Pascua. Vamos a darle. Vamos a poner a baño maría, que es un baño maría. Vamos a poner agua hirviendo abajo y vamos a poner encima un bowl. Y vamos a empezar a derretir el chocolate, tanto blanco como amargo. El agua es el peor amigo del chocolate. ¿Por qué? Porque nunca se van a juntar. Así es que evita que el agua esté en contacto con el chocolate. Cuando ya lo tenemos totalmente derretido, lo vamos a sacar del fuego y lo vamos a dejar enfriar un poco. Ahora les voy a decir hasta qué temperatura. Aunque veamos que todavía tiene algunos grumitos de chocolate, lo podemos ir sacando. Y con el mismo calor del chocolate, estos se van a derretir totalmente. Y ahora vamos a esperar a que, tocándolo con el dedo, con esta parte, sintamos frío el chocolate. Debe de estar abajo de nuestra temperatura corporal, que son 36 grados. Lo que buscamos es que nuestro chocolate esté por debajo de los 30 grados. Así es que lo necesitamos sentir frío. Vamos a usar uno de estos moldes de silicón. ¿Qué? ¿Saben qué aprendí? Que estos moldes también se les llaman moldes resilientes. Y hoy en día la palabra resiliencia está súper de moda. ¿Por qué son resilientes? Porque miren, por más que los hagas así y los aplastes como nos ha hecho la vida este año, ¡pum! Vuelven a su estado natural. ¡Ah! Me encanta. Ok. Bueno. Vamos a ponerle el chocolate. Si los estoy llenando, iban a decir, o sea, ¿por qué los está llenando? Vamos a intentar que completamente se pinte nuestro huevo. Y ahora lo vamos a sacar de aquí. De esta manera. Que simplemente se pinten. Y así vamos a ir huevo por huevo. Hay veces que vemos que no llego a todas partes. Y ya nada más con una brochita podemos pintar para que todos, todos lados tenga chocolate. Y ahora vámonos. A los huevos que siguen. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a cubrir todo nuestro huevo con chocolate. Con mucho cuidado desmoldamos nuestros huevos de páscoa. Si se te rompe una esquinita, no pasa nada. No se preocupen, todavía van a ser cubiertos de chocolate otra vez. Y ahora vamos a montar la crema con el azúcar. Es momento de decorar. Vamos a ponerle crema batida. Y una parte la vamos a decorar de bombones. Y otra parte de manones. ¿Va? Vale. Tú llénale. Eso. Mira, puros de manones para que cuando abras, ¿qué crees? Que te llenes de manones. No la llenes tanto porque yo lo llené de más. Y creo que fue un error. Y este le voy a poner bombón. ¿Así? Eso. A ver. Ahora lo voy a cerrar. Ve este huevo de páscoa gigante. Checa qué voy a hacer. Voy a ponerle un poquito para que se pueda parar nuestro huevo. Ok. Yo lo voy a hacer un poco raro. Ok. Lo voy a hacer un poco moderno. Es lo que voy a hacer. Checa qué voy a hacer. Voy a poner aquí. Y vamos a dejar que se cae. No, no, no. Que se derrita. Este está frío. Y una vez que esté cayendo así, vamos a poner chispas. ¿Qué te gustan? ¿Marías? ¿Qué otro color te gusta? Uy, lunas y estrellas. Porque ¿sabes qué? Las lunas y las estrellas me encantan. ¿Lo quieres parar igual que el mío o tú lo quieres acostadito? No, yo. ¿Lo cortadito? Y mira qué bonito. Ok. ¿Qué más le pongo? Bolitas blancas. ¿Boltas blancas? Bolitas blancas. Checa, 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 checa. ¿Lo mancho? Sí. Eso. ¿Crees que a la coneja le guste? Sí. Ahí estás. ¿Cómo la vas a decoder? Uy, me gustó más el tuyo. Me gustó más el tuyo. Y me encantan. Creo que yo ya no puedo ponerle rosa porque se va a ver demasiado, ¿no? Ay, qué bonito es ser. Mira, estas, a veces las poniendo más así, de una forma, para que se peguen. Eso. Vamos a meterlo al refri para que se pueda endurecer nuestro chocolate blanco y sirva de pegamento. ¿Qué le darías a todos los niños que te están viendo? Que sabrá delicioso. Que sabrá delicioso. ¿Felices qué? ¿Pas? ¿Cuá? Felices Pascuas. Y hagan sus huevos rellenos de chocolate. ¡Vai! 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 ¡Vai!